Música Muy buenas las tengan señoras y señores, aquí CaliatixBanana, esta vez con un nuevo tema, esta vez el Ghost Rider Y sin más que decir, pues vamos a comenzar Primero que nada, veamos la historia de Zaratos, ya que es muy importante para entender la historia del Ghost Rider Zaratos era un ángel en el cielo que buscaba almas humanas Incluso llegó a engañar a un profeta para que buscara almas en nombre de Dios Cada que Zaratos obtenía un alma se volvía más poderoso Incluso llegó a rivalizar con Mephisto Lo cual provocó la ira de este mismo y decidió enfrentarse a Zaratos Al final, Mephisto fue el vencedor y le indujo amnesia a Zaratos Dejándolo sin recuerdos y a su merced Hasta que para librarse de él, Mephisto decidió burlarse un poco metiéndolo en Johnny Blaze ¿Pero quién era este Johnny Blaze? Era solo un niño huérfano que perdió a su padre en un accidente de motocicleta Y que su madre lo había abandonado cuando él era muy pequeño Después nos enteraríamos de que la madre de Johnny realmente quería protegerlo Ya que no quería que él ni ninguno de sus demás hijos se convirtieran en el nuevo Ghost Rider Ya que ellos vienen de un linaje ligado a Zaratos y a los espíritus de la venganza Y bien, cuando Johnny queda huérfano pasaría a formar parte de la familia Simpson En donde conocería no solo a su hermana, sino también a su amante, Roxanne Simpson Y también conocería a Craig Simpson, quien se convertiría en su nuevo padre adoptivo Y con quien tendría un lazo muy estrecho Incluso Johnny le vendió su alma al diablo para salvar a su padre de una enfermedad que la gobierna Sin embargo, este terminó con su propia vida en un espectáculo de motocicleta Intentando un truco muy difícil Sin embargo, cuando Mephisto, el demonio que realmente Johnny le había vendido su alma Trató de tomarla como pago, Roxanne, su novia hermana y amante Hizo un hechizo para que Mephisto no pudiera tomar su alma Este, al ver que era imposible, metió a Zaratos en forma de burla en el cuerpo de Johnny Blaze Convirtiéndolo así en el espíritu de la venganza Es decir, el Ghost Rider Al principio Judy tiene cierto control en las transformaciones del Ghost Rider Incluso acepta con cierta facilidad que ahora él es el Ghost Rider Sin embargo, sus peleas con Zaratos se vuelven muy continuas Y desde entonces Mephisto ha tratado de tomar el alma de Johnny Y a su vez, acabar con Zaratos de una vez por todas Y ha utilizado toda clase de trucos Desde traer a la vida a Crave Simpson O hasta engañar a Roxanne, su amada Para que ya no ame más a Johnny Y hablando de Roxanne, hubo un tiempo en el que Johnny Blaze la abandonó Esto para protegerla Ya que él temía que sus transformaciones se salieran un poco de control Ya que él no las podía controlar completamente en esos tiempos Y en esos días de solitario el Ghost Rider salió con otros Como son Black Widow, Angel, Iceman y Hércules Con el cual formó la Liga de los Campeones Aunque no pasó mucho tiempo para que el Ghost Rider se diera cuenta De que él era muy solitario para pertenecer a un equipo Así que finalmente se retiró Y la Liga de los Campeones se desbarató Después de esto vemos que Johnny Blaze cada vez pierde más control de su cuerpo Esto gracias a Zaratos, es decir, su otra mitad demoníaca Incluso su vida como acrábata de motocicleta se estaba viendo un poco destruida Sin embargo, al perder muchos títulos y mucha fama Se unió finalmente a un carnaval Es decir, el carnaval Quentin Y durante la gira de este carnaval Johnny se vio obligado a enfrentarse a otro demonio Llamado Centovius Se sabe que este demonio y Zaratos ya tenían una rivalidad anterior Así que deciden enfrentarse Es más, gracias a esta batalla Johnny gana algunos recuerdos Incluso conoce el nombre de Zaratos Al final de esta batalla Zaratos y Centorius quedan atrabados Así que Johnny queda libre de Zaratos Y puede hacer lo que quiera con su vida Y esto no les aprovechó Ya que compró el carnaval en el que estaba trabajando Y se casó con Roxanne Teniendo dos hijos llamados Craig y Emma Y bien así el Ghost Rider vivió tranquilamente Sin embargo, después Johnny se enteró que había un nuevo Ghost Rider en Nueva York Temiendo que fuera Zaratos de nuevo Fue a enfrentársele y a detenerlo Y cuando Johnny se enteró de que este nuevo Ghost Rider no tenía nada que ver con Zaratos Incluso lo tomó como su aprendiz Después Johnny y Dan, el nombre de este nuevo Ghost Rider Se enteraron de que eran hermanos Hubo un lazo más estrecho Y aquí les pueden surgir algunas dudas como por qué el nuevo Ghost Rider es el hermano de Johnny O el por qué Dan o este nuevo Ghost Rider no tiene a Zaratos adentro Bueno, como expliqué en el principio Johnny viene de una familia con un linaje ligado a los Vengadores Fantasma Y a Zaratos Es decir, podríamos decir que Dan es como un Vengador Fantasma natural Sí, o sea, no necesita de Zaratos adentro de él Espero que esto les ayude un poco Así que continuemos con la historia Y bien, aunque que Roxanne le decía a Johnny que se alejara un poco más De todo esto, lo que estaba pasando De demonios, superhéroes, etc, etc Johnny seguía con la idea de ayudar a ese nuevo Ghost Rider Sin embargo, entre todo esto, hubo varios ataques al carnaval de Johnny Incluso mataron a Roxanne y secuestraron a Susie Incluso Zaratos regresó, pero fue destruido por Johnny Blaze una vez más Sin embargo, Zaratos empezó a crecer dentro de Johnny Ya que era parte del Ghost Rider Y bien, después tenemos algunas historias en las que Roxanne regresa como un demonio En las que no quiere ver a Johnny En donde Johnny se entera que Roxanne sigue viva La familia de Johnny empieza a venir Es decir, la familia anterior O sea, la original, no la Simpson Pero lleguemos a lo importante Cuando Johnny entra en el infierno Ya que está engañado por Mephisto Para que éste quede atrapado en el infierno Sin embargo, Johnny busca una manera de salir Y en eso se encuentra con un pequeño demonio Que le dice que él sabe la salida Así pues Johnny toma a este pequeño demonio Sin saber que se trataba de Mephisto Y éste, cuando salen del infierno Se parte en 666 piezas O 666 avatares Número curioso, ¿no? Pero bueno, lo que Johnny tenía que hacer Era derrotarlos y regresarlos al infierno Pero cada que derrotaba a uno de estos El otro se volvía más fuerte Esto ya que la energía o el poder de Mephisto Estaba repartido en todos estos avatares Y al regresar a uno Pues el poder se iba a otro Y es durante estas batallas De que Johnny se entera Que Ghost Rider en realidad Es un enviado de Dios Es decir, él es el poder máximo del cielo Él es la furia de Dios El fuego que cae del cielo El espíritu de la venganza Pero bueno, cuando ya solo queda un avatar De estos 666 Roxanne es aquella que lo mata Esto con un arma que Johnny le había dejado Sin embargo Policías llegaron en el último instante Y acribillaron a Roxanne Al ver al cuerpo que se estaba descomponiendo Que Roxanne había matado Así pues El Ghost Rider realmente cumplió su venganza Así que ahora es libre Y vaga por las carreteras Dando venganza Y castigando a los pecadores Y bien, aún quedan algunos huecos En la historia de Ghost Rider Que esperemos Y nos aclaren pronto Y bien, si algunos de ustedes se preguntaban Por qué en la película de Ghost Rider 2 Protagonizada por Nicolas Cage Este se vuelve azul Porque es un enviado de Dios Bueno, esto va ligado al cómic Como ya se los dije Sin embargo, en el cómic Este lo descubre Peleando contra los avatares de Mephisto Como ya se los expliqué Sin embargo Este obtiene los recuerdos O sabe que es un avatar de Dios O más bien Un enviado de Dios Cuando le aplica la mirada del castigo O su mirada castigadora A uno de los ángeles Que le estaba ayudando A detener a Mephisto Y con esto Este se enteró De lo que realmente Es el Ghost Rider Y bien Entonces repasemos Sus poderes Bueno Sabemos que Johnny En su forma humana No tiene ningún poder Pero como Ghost Rider Como dijo bien Doctor Strange Tiene fuerza ilimitada O energía ilimitada Entre sus poderes Está fuerza sobrehumana Resistencia sobrehumana Durabilidad sobrehumana Un factor de curación Yo digo que Este personaje Tiene el mejor factor de curación Ya que puede regenerar Cualquier parte de su cuerpo En segundos La manipulación del fuego infernal La proyección de la cadena mística Es esta cadena que podemos ver Que usa como un arma Para enredar Cortar Y detener A los villanos Mirada de penitencia O esta mirada de castigo Que les decía Donde Ghost Rider Hace que su enemigo A los pecadores Que esté castigando Vean lo que ellos hicieron Y con esto Termina con su vida Y bien Una duda que les suele salir O les suele aflorar a todos Es que hacía Ghost Rider En los eventos de Marvel Más conocidos Por decirlo así Que es Civil War Y Planeta Hulk Bueno lo que Ghost Rider Hace en Civil War Es que dice Bueno estos son Cosas de humanos Yo no me voy a meter Me voy al carajo Me voy al infierno Y en Planeta Hulk O War War Hulk Es de lo que más recuerdan Los fans recientes Por decirlo así Del Ghost Rider Ya que este trata De detener al Hulk Pero Zarathus Cuando toma el control Solo ve al Hulk Y al no poderlo juzgar Ya que el no hizo nada malo Este simplemente se va Y como dijo Doctor Strange Ghost Rider Solo ayuda A aquellos inocentes Y los Illuminatis No lo somos Por eso es que no detiene al Hulk Y bueno hasta aquí Ha llegado esta biografía Espero que les haya gustado A mi me encantó hacerla Corté un poco de información Para que esto se les hiciera Menos pesado Y más fácil de entender Espero que les haya gustado Sigan revisando Mi página de Facebook Donde estaré subiendo Lo próximo que voy a subir O cosas pendientes O algún mensaje Para ustedes Esto es todo por ahora Sale Bye ¡Suscríbete al canal!